En tu presencia, mi infierno va en tu caricia Algo sin importancia, yo quiero consumir Porque me dejo hacer a tu manera Pero esto se acabó, ya no confías de ti Si tú le dasme reír, bueno me lo creo en ti Te habrá de convencer, y júdame también Ya no te has de borrar nuevamente de mí 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 No te has de borrar nuevamente de mí